Señor, te doy las gracias por darme la bendición de comenzar la mañana contigo, gracias por la fuerza que me das y por la victoria en medio de todo lo que deba enfrentar. Amado Dios, ayúdame este día a ser paciente, que no me preocupe ni me angustie, sino que pueda hacer las cosas con sabiduría y paz. Señor, en este nuevo día te ofrezco mis sueños, mis anhelos y mis pensamientos. Sé tú el dueño de todo mi ser, toma mi corazón y lléname de ti. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y abundancia en mi vida. Amén. Buenos días. Gracias.